Mientras las FAP-500 rusas arrasan a Vdivka, con las unidades de la PMC Wagner a tan solo metros del camino de la vida, el cual conecta al sur de la ciudad con la planta de coque al norte, el gobierno de Zelensky presiona al nuevo jefe de fuerzas armadas, Alexander Sirsky, para evitar el estancamiento del frente y, principalmente, la caída de Vdivka. No obstante, tiene un pésimo insular comandando tropas, es apodado por ellas como Carnicero, sus soldados no confían en él, perdió a Artimoks ante el ejército de Rusia y, además, muchos soldados murieron bajo su mando durante la defensa de la ciudad. Además, los comandantes ucranianos ya avisaron que Zelensky cambió a Salushny por Skirsky, porque este último lo obedece aún si sus órdenes son contraproducentes en el campo de batalla. También advirtieron que, con él, se llevarán a cabo asaltos precipitados para satisfacer las demandas del presidente de Ucrania. De hecho, recientemente, Sirsky envió reservas para mantener a Vdivka, en las que están involucrados tanques y vehículos de combate a la infantería occidentales. Los expertos y analistas esperan que se repita la picadora de carne de Vdivka, donde decenas de miles de militares ucranianos fueron enviados al matadero para mantener a Vdivka por orden de Zelensky. Y al igual que Vdivka, Zelensky piensa que mantener y expulsar las tropas rusas de Adipka hará que, mágicamente, los Estados Unidos y la OTAN aumente su nivel de ayuda al estado ucraniano. Pero el nombramiento de Sirsky como comandante en jefe de fuerza más de Ucrania en lugar del general Vali Salushni no parece haber sido bien recibido por los soldados de Kiev. Tras el anuncio de Zelensky, se desató una avalancha de comentarios negativos de importantes periódicos como Bill, Telegraph, Time, The Guardian, Washington Post, Político, pero, sobre todo, de influencers ucranianos y bloggers pro Kiev. Todo el mundo sostiene que Sirsky no es el hombre adecuado para liderar el enfrentamiento con Moscú en el campo de batalla en esta etapa del conflicto. The Economist lo describe como demasiado dispuesto a sacrificar tropas y equipos y demasiado dócil a las demandas del mundo político. Simplemente obedece instrucciones sin discutir con Zelensky. The Guardian y The Times destacan su indiferencia hacia la vida de los soldados durante las operaciones de combate y su responsabilidad por la pérdida de los mejores oficiales ucranianos y el fracaso de la contraofensiva de verano. Entonces, el panorama es claro. Sirsky es odiado por las tropas ucranianas, especialmente aquellas en el frente. Pero los rusos también odian a Sirsky. Nació en Rusia, Rusia, completó sus estudios militares de alto nivel en Rusia. Sus padres y su hermano aún viven en Rusia, y su padre es un coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Moscú. Tras su nombramiento, TASS entrevistó a su hermano, Olek, quien se distanció afirmando que, a pesar de vivir en la misma ciudad que sus padres, Vladimir, hace años que no los ve, y mucho menos a su hermano, Oleksandr. El presidente de la Federación Rusa, Dmitry Tmevdebev, lo definió tajantemente como traidor. Zelensky elogia a Sirsky por sus grandes éxitos, la defensa de Kiev y la ofensiva de Kharkov, pero en realidad, su historial como comandante en el campo no es nada halagador. Sobre todo, pesa mucho el cerco de Devaltsevo, que tuvo lugar del 16 al 18 de febrero de 2015, durante la guerra del Donbass, donde los ucranianos perdieron más de 3.000 soldados y oficiales y una gran cantidad de vehículos y materiales. Muchos oficiales ucranianos culperaron a Sirsky de las enormes pérdidas. Si el general hubiera dado la orden de retirarse a tiempo, se habrían ahorrado valiosos recursos humanos. El episodio le valió la reputación de general cruel y desalmado, basado en el ser apodado Kotloboy, que puede traducirse como pertinente a la caldera o de la caldera, dependiendo del contexto en el que se utilice. Escenarios similares se repitieron también en la batalla de Soledad y Bakhmut en los 2022 y 2023, ocasiones en las que la intransigencia de Sirsky frente a la sabiduría de Salushni, que presionó por una retirada más adecuada, provocó miles de víctimas innecesarias. Prácticamente unidades enteras ucranianas fueron destruidas, como la 24ta brigada mecanizada, que fue retirada a Kramators para ser reconstruida. Gracias a estos antecedentes, el general goza hoy también de la reputación de carnicero y de maestro de la caldera, dada su tendencia, según lo reportado por observadores críticos de su actuación, a desgastar, hervir sus tropas en calderos. En inglés, los cercos se denominan, precisamente, Cauldren, verdaderas zonas de exterminio de las que se retiraron en el último momento cuando la capacidad operativa de las unidades ya se había agotado completamente. Por otro lado, fue el propio Sirsky quien escribió a las tropas rusas en Bakhmut como semicercadas, para justificar el sacrificio de vidas humanas impuesto a cualquier costo. En julio de 2023 vendió la idea de que las tropas rusas en Bakhmut serían cercadas mediante un poderoso contraataque. Muchos panfletos pro-ucranianos lo celebraron y lo asociaban con el cerco del sexto ejército alemán en Stalingrado. Es imposible no pensar en los numerosos episodios de la Segunda Guerra Mundial, donde los generales alemanes, especialmente en el frente oriental, suplicaban a Hitler que permitiera el repliegue a sus unidades para organizar las defensas y crear las condiciones para posibles contraataques. El repliegue, no la huida, no es cobardía ni vileza. Es una necesidad funcional operativa. El repliegue es la única forma de maniobra prevista en el ámbito del combate defensivo, y se implementa justamente con la intención de ganar posiciones más favorables. Cuando los alemanes lograron replegarse, en Normandía, por ejemplo, los aliados tardaron seis semanas completas en empujar a los defensores, con fuerzas claramente inferiores, solo 19 kilómetros más allá de las playas de desembarco hasta la ciudad de Sainz-Law. Ahora, según fuentes ucranianas, Sirsky estaría preparando un contraataca en el sector de Avdivka, para romper el cerco casi completo de la ciudad, repitiendo el error de Bakhmut. Para llevar a cabo la tarea, tendrá que dirigir a este sector de frente una cantidad significativa de fuerzas, de las cuales Kiev no tiene en abundancia, en detrimento de otros sectores, donde los rusos no esperan otra cosa. En este caso también, Salushni intentó lograr una retirada total de Avdivka, pero su insistencia y resistencia a la larga le costó el puesto. Salushni también paga el precio de haber retirado, lo organizado y reasignado con prudencia, las unidades del valiosísimo décimo cuerpo del ejército ucraniano, equipado con tanques alemanes Leopard y vehículos de combatibilidad de Bradley estadounidenses. Tras las graves pérdidas sufridas en la zona de exterminio de Robotino, en el sector sur del frente de Zaporilla, esta iniciativa no fue particularmente bien recibida por los aliados de ultramar. En Bakhmut se continuó combatiendo a pesar de que los asesores occidentales y el estado mayor de las fuerzas de Kiev intentaron convencer a Zelensky de que la batalla estaba perdida, porque el presidente ucraniano necesitaba resultados tangibles para llevar a la cumbre de la OTAN Emil News del año pasado, donde estaba en juego la candidatura de Ucrania a la plena membresía de la alianza. En el caso de Avdivka, otro desastre anunciado, está en juego el apoyo tan valiente de Estados Unidos y Europa al conflicto. En estos momentos, Zelensky necesita un comandante en jefe que no sea un competidor político, probablemente Salushni lo era, y que esté más dispuesto a darle razón a él que a sus hombres. Desde la perspectiva de un soldado, el nombramiento de Ziersky al frente de las fuerzas armadas no es precisamente una buena noticia para los militares ucranianos. Ziersky es una o más que una versión moderna de Wilhelm Keitel, general que sirvió como jefe del Overcommando del Wehmach o KW, o alto mando de las fuerzas armadas alemanas, durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. Como tal, fue un principal ejecutor de la voluntad militar de Hitler, a menudo criticado por su falta de iniciativa y por ser excesivamente obediente a las órdenes de Hitler, incluso cuando éstas eran claramente impracticables o desastrosas desde un punto de vista estratégico. Y así, Ziersky no dudará en enviar a la juventud ucraniana a morir en una nueva picadora de carne en la Dipka. Y es que todo parece indicar que su destino sería igual que el de Bakhmut, batalla que, en su momento, llevó a que personajes como Wiesel Clark, excomandante supremo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte durante la Guerra de Kosovo, afirmaran que Rusia habían tenido una trampa de fuego para las fuerzas ucranianas en la zona, convirtiendo a Bakhmut en una trituradora de carne para Ucrania. Al igual que Bakhmut, en Nabdivka, los rusos están atrayendo a las unidades ucranianas a la ciudad y sus alrededores con el objetivo de destruirlas mediante fuego artillero. Los rusos podrían propinar un golpe realmente severo, pues si destruyen la condición que allí se encuentra, o bien, toma a la ciudad, es posible que busquen explotar la victoria con algún avance extra. Sin embargo, nadie sabe lo que sucederá, porque la información que se divulga al público es limitada, y no se conocen los planes de campaña rusos y ucranianos. Eso sí, sabemos a través de los medios occidentales que el estado mayor ucraniano está enviando refuerzos urgentemente hacia Udivka, lo que significa que están sufriendo pérdidas mayores de las esperadas. A la final, todo dependerá de cuántas fuerzas Rusia y Ucrania decidan involucrar en este frente, y cuántas estén dispuestas a perder. Pero son los rusos quienes tienen el reloj en sus manos, pero este no se mira en tiempo o territorio, sino en vidas ucranianas. Razón por la cual no se están precipitando por la ciudad y buscan afianzar sus avances lentamente mientras bombardean con todo a las guarniciones ucranianas. Esta táctica recuerda la usada por los rusos en otras ciudades como Mariupol, Severodonetsk, Ilyichanx, Bakhmut e incluso Alepo. Allí, los atacantes confiaron en el fuego de artillería superior para dominar el campo, y luego maniobraron contra la locación. Altipka es básicamente un reflejo de lo que fue la batalla de Bakhmut, y recordemos, en un principio, los rusos maniobraron para controlar los accesos a la ciudad, como fue en el caso de Opivne, por el sur, Pitkorokne, por el norte. Mientras tanto, en un panorama más amplio, avanzaron por sus flancos, como es en el caso de Soledad, Andrivka y Krishivka, posiciones de las cuales lanzaron una ofensiva mayor que les permitió avanzar hacia la carretera T-40 y la autopista T-0504, amenazando a las dos principales rutas de suministro ucranianas, poniendo a la ciudad en ser cooperativo. Ahora en Andrivka, los rusos maniobran de la misma forma, avanzaron hacia los accesos a la ciudad. En ambos casos, ya sea en Bakhmut o en Andrivka, el control de los accesos les permitió a Rusia atar a un gran número de tropas en la zona, haciendo imposible que no pudieran retirarse o maniobrar de forma ordenada, mientras que, por si fuera el colmo, seguían llegando más tropas a la zona. Luego, una vez los rusos entraron en Bakhmut, empezaron a crear pequeños cercos que fueron reduciendo a la guarnición ucraniana poco a poco. Como explicamos durante la batalla de Bakhmut, Rusia se planteó como objetivo estratégico del militarismo de Ucrania, razón por la cual creó una serie de batallas de desgaste a lo largo del frente. Estas batallas no tienen más objetivos que atraer a las fuerzas ucranianas a sectores que no pudieran abandonar tan fácilmente, para que así fueran destruidas por el fuego artillero ruso. Para evitar la caída de Andrivka, el ejército ucraniano está movilizando refuerzos desde Lestochino, Korlovka y Semenovka, a través de carreteras que, sin embargo, están expuestas del fuego ruso. Y no se descarta que Kiev ordene una contraofensiva a gran escala para liberar la ciudad del asedio. El ejército ucraniano tenía dos opciones, retirar a los supervivientes de la quintoagésima tercera y centoagésima décima brigadas hacia el centro de Andrivka para construir su defensa e impidir el avance a las tropas rusas ahí, o bien refuerzar esta brigada tratando de expulsar a los soldados rusos. En el primer caso, perderían solo una línea de defensa. Sin embargo, en su lugar, se optó por destinar a Andrivka a la tercera brigada de asalto. De esta forma, los rusos deben agradecer a Sirsky por su decisión de enviar más tropas a Andrivka, lo que acelerará el proceso de descomposición de fuerzas ucranianas y, con ello, la desmilitarización de Ucrania. Nada más, el canal ucraniano de Telegram, World Tears, estimaba el 24 de agosto que los queridos ucranianos desde el 24 de febrero de 2022 eran 250.000, cifra que luego ascendió a 338.000 a finales de diciembre. Mientras que en agosto de 2023, algunos canales de Telegram militares rusos destacaron un video del operador de telefonía móvil ucraniano, Kivstar, que al solicitar una donación para las fuerzas armadas, exhortaba a enviar un mensaje a un militar destacando que 400.000 héroes nunca más responderán al teléfono. El video fue rápidamente eliminado de la red poco después. Esta cifra coincide con la mencionada por el canal de Telegram DD Geopolitik, que, el 14 de enero de 2024, informaba de más de 400.000 obituarios publicados relativos a militares caídos en Ucrania. Otras fuentes han proporcionado números y evaluaciones que parecen confirmar graves pérdidas y dificultades ucranianas para reemplazar a los caídos y heridos. Vyacheslav Chaus, jefe de administración militar de la región de Chernyvkiv, admitió que la región ha perdido 50.000 hombres. En una entrevista con Naus Rutschenscheidtung, el teniente general alemán Andrews Marlowe afirmó que la mayoría de militares profesionales que componían las fuerzas armadas ucranianas al inicio de la invasión rusa han muerto o están heridos y que ahora solo llegan a entrenarse en Alemania reclutas y reservistas prácticamente sin conocimientos ni experiencia. El exfiscal general Yuri Lusenko informó el 7 de enero al canal televisión Priamoy sobre pérdidas de 30.000 muertos y heridos graves al mes, sumando un total de medio millón desde el inicio de la guerra. Miras que el doctor Sergi Risenko le dijo a ABC News el 11 de enero que solo el hospital Mechinoc en Dinipro recibe de 40 a 100 heridos graves al día y los equipos médicos realizan igual número de operaciones, muchas de las cuales, lamentablemente, son amputaciones. En comparación, los ucranianos se jactan de haber dado de baja a 395.000 soldados rusos en casi dos años de guerra, aunque esta cifra choca con los muertos confirmados por media zona, una institución anti Putin financiada por la BBC y que ronda las 43.460 muertes. Teniendo en cuenta que la relación de heridos muertos es de 2 a 1, tenemos aproximadamente 130.000 bajas rusas en toda la guerra. En ambos casos, las cifras son altas, pero distan de la realidad de los medios que muestran relaciones de pérdidas de hasta 600 a 10. Con todo esto, es difícil para los ucranianos evitar que la mayor y más fortificada fortaleza del Donbass siga el mismo destino que Bakhmut, Soledad y otras ciudades conquistadas por los rusos. Pero el riesgo es que, derrota tras derrota, el ejército de Kiev se disperse bajo los golpes del enemigo y por las dificultades para recibir ayuda, suministros y refuerzos, dejando a los rusos la posibilidad de lograr más éxitos. Vitaly Barabash, jefe de administración militar de Adipka, informó el 8 de febrero que, en las últimas 24 horas, ha habido más de 50 intereses bombardeos y desde el 1 de enero, solo en territorio de la ciudad, ha habido más de 800. El enemigo presiona desde todas las direcciones. Los rusos nos están asaltando con fuerzas muy amplias. No hay ni un solo edificio que no haya sido golpeado en la ciudad y no existe un lugar donde refugiarse. El 6 de febrero, el mismo Barabash admitió que en algunas partes de la ciudad la situación es crítica, debido al continuo bombardeo ruso y las incursiones en las fuerzas de Moscú. Durante varias semanas, decíamos que la situación era muy difícil, pero bajo control. Ahora la situación es muy difícil y en algunos lugares, crítica, enfatizó. Pero esto no solo sucede en Adipka, puesto que el 5 de febrero, el ministro del Interior, Igor Klimenko, también informó que las fuerzas rusas lanzaron más de 1.500 ataques contra territorio ucraniano la semana anterior, con un aumento de casi el 25% en comparación con semanas anteriores. Fueron más de 570 asentamientos los que fueron atacados, la mayoría de ellos en la región de Zaporilla, donde los rusos están repeliendo a los ucranianos de las posiciones adquiridas durante la contraofensiva del año pasado. Solo queda esperar cómo se desenvuelven los eventos, pues recordemos que la guerra es el terreno a la incertidumbre. Pero lo cierto es que Ucrania no se encuentra en su mejor momento. Ucrania no se encuentra en su mejor momento.